hola hola chicas bienvenidas espero que todas ustedes se encuentren muy bien estamos a dominguito y yo ya me estoy preparando un café para comenzar mi día a las casi 3 de la tarde amigas porque ya son casi las 3 de la tarde estaba yo solamente en la cama existiendo meditando tratando de obtener como ideas nuevas para mis vídeos y cosas así o sea formas de editar más que nada amigas eso es lo que quiero decir y bueno ahí me estuve relajada o sea porque bueno amigas es dominguito y los domingos es yo siento que los domingos es el único día amigas que puedo dormir hasta que se me dé mi regalada gana porque pues ya ven que los sábados mi hijo tiene su lección de violín y no me puedo dormir hasta muy tarde como yo quisiera verdad aparte de que dejen les digo amigas que yo anoche me dormí como las 4 y media de la mañana este editando y viendo una serie que ahorita estoy bien metida con una serie netflix pero bueno amigas en fin este tengo unas saliditas que dar hoy tengo que ir a las fans y a la aldi para comprar mandadito para la quincena entonces pero primero voy a limpiar aquí en la casa me voy a estar haciendo pancakes con esta y yo ya nada más me va a aportar a mí 14 gramos de proteína porque porque miren yo ya se les había mostrado antes que si le pones huevos yo por lo regular cuando preparo esta le pongo de 2 a tres huevos para que el nivel de proteína sea más alto pero da y acontece de que no tengo huevo anoche me terminé los últimos y vamos a pesar los granos para ver cuánta proteína nos va a aportar este pancake y bueno aquí está la vamos a poner en cero y después de que la ponemos en cero vamos a ponerle está con lo que vayan ustedes a pesar la proteína y luego le vuelven a poner otra vez en un y se vuelve a poner en cero y así es como ustedes pesan sus cantidades a mí me está diciendo que yo necesito 61 gramos vamos a ver cuánto es 61 gramos si me había pasado bastante y aquí son 61 gramos y esta mezcla solamente me va a aportar 14 gramos de proteína ya si ustedes quieren ponerle más huevo y cosas así pues el nivel de proteína va a ser aún más alto voy a poner agua le voy a echar poquitito aceite nada más para que no se me vaya a pegar un poquitito y ahora sí le pongo mi panqueño venganse para acá porque vamos a preparar otras comiditas del día de hoy para empezar voy a poner en este contenedor una sopa que estuve haciendo ayer ya para lavar la cazuela esta sopa es sopa de letras y de cómo se llama sopa de letras y semillita de melón con verdura amigas y dejen les digo que yo cometí el gran error de que no me fijé que no le había apagado a la lumbre y gracias a eso se me secó mucho la pasta entonces amigas yo no la voy a tirar así me la voy a tener que comer la voy a almacenar en el refrigerador para de ahí estar agarrando aparte amigas de que me salió tan deliciosa yo no sé el sabor está muy bueno por las verduritas entonces no lo voy a tirar y esta sopa con verduras junto con una pieza de pechuga de pollo cocinada en la freidora de aire va a ser una de las comidas del día de hoy y yo sé que la sopita no se ve nada agradable amigas pero créanme que sí está deli 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 vean sopa de le revolví de dos pastas de letras y de semillita de melón y en esta vamos a hacer la ensalada de atún que bueno le voy a poner dos de atún semilla de girasol linaza molida y saben que es lo que estoy viendo amigas que no tengo crema agria ya no hay entonces pero bueno amigas era justo lo que yo quería quería que se acabara lo más posible demandado que yo tengo para no estar este desperdiciando comida amigas ahorita voy a revisar voy a limpiar el refrigerador para también ver qué es lo que me hace falta comprar del aldi porque la mayoría de mi mandado yo lo compro en el aldi amigas a lo que voy a ir a la SANS es porque ya no tengo aceite el aceite si me conviene más a mi comprarlo en la SANS el huevo la leche este lechuga para ensalada qué más y pues no sé amigas cosas que mis hijas quieran para estar comiendo aquí en casa porque mis hijos ahorita están en una etapa amigos donde son muy delicados para la comida y yo no tengo el control que otras madres de casa tienen porque yo estoy pues yo me voy al trabajo amigos me voy al trabajo y yo no puedo estar aquí ya lo había yo comentado en otros en otros videos amigas que a mí me da mucho coraje y no se me hace justo yo a veces les dejo comida hecha para que coman válgame la redundancia y no lo hacen o sea terminan preparándose otras cosas un lonche, un sándwich, lo que sea pero no se comen lo que yo dejo listo y eso me da tanto coraje así es de que por eso no les cocino todo el tiempo amigas porque ya sé, o sea ya sé cada quien conoce su gente cada quien conoce sus hijos y pues nada amigas este la verdad ahorita me siento como un poco como desubicada como tristona no he tenido ganas de hacer vlog pero aún así pues aquí estoy pero pues que le vamos a hacer amigas este dejen le veo más o menos que cantidad más o menos como así de linaza y también le voy a poner semillas de girasol a este atún y lo voy a preparar con crema agria pero pues que creen amigas que ya no tengo crema agria en un ratito vamos a estar yendo al Aldi y a la Sams a comprar mandado que me hace falta entre ellos pues la crema agria para mis ensaladas porque ya me la terminé y pues hoy les voy a estar mostrando alguna de las comidas que voy a estar como doñita tratando de ser doñita fitness dejen molo la linaza pues si lo conecto y ahí está la linaza molida que le voy a poner con la humedad del pescado y todo eso lo que le voy a estar poniendo ahí que se active la linaza que se humedezca y se active obviamente que no me lo voy a comer así amigas al rato que llegue ya con el mandado le pongo la crema agria porque no tengo y pues nada amigas este pues que les cuento pues miren la verdad ando muy desanimado el día de hoy ando con la pila negativo no tengo ganas de estar grabando x y y pero amigas el show tiene que continuar ustedes necesitan yo necesito de estar posteando mis blogs porque pues de eso se trata mi canal verdad de blogs de vida diaria aunque la verdad hoy no me siento muy bien que digamos no sé por qué amigas amanecí tan bajoneada no traigo ganas no traigo motivación pero aquí estamos echándole ganas ya también me hice este cafecito pero es descafeinado ay amigas es que les digo que la verdad ahorita no sé qué me está pasando ando muy muy desganada muy desmotivada muy no sé qué qué sé yo amigas y así es como está mi pancake me lo voy a estar acompañando con mi vasito de café y voy a estar comiendo esto antes de ponerme a limpiar amigas porque yo sé que ya una vez yo poniéndome a limpiar yo ya no paro para nada un ratito amiga dice Irma bonito día bendiciones si Irma gracias por estar aquí gracias por pasarte pues te deseamos un feliz domingo amiga y bueno gracias por quedarte un ratito yo este aquí voy a seguir un ratito más la presión de tener que la audiencia no se vaya a bajar eso eso si no lo haga el mismo así es el discurso hace años el doctor no puede ser trabajada y no 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 se acabó el show pero todo el doctor me alegro es que si paga de ellos Anais y si yo voy a hablar que no voy a estar salido si les decimos salvo y les decimos que Bueno, amigas, ¿cómo van las cosas? Ahorita, limpiendo el refrigerador, encontré un poco de crema que no sabía que tenía y es la que voy a usar para mi ensalada de atún. También tengo que ir al sótano por chícharos para echarle chícharos, amigas. Pero ahorita no porque ando ocupada como que... Bueno, vamos a ponerle una buena cucharada de crema agria. Vamos a ver, amigas. Y puse una cazuela a calentar. Déjenme bajo, si no se me va a quemar. Voy a estar cocinando esos pedazos de salmón. Antes de que se me haga feo el salmón. No es salmón viejo, amigas. Es salmón nuevo. Como ven, tengo que usar otra cuchara. Y ahorita que vaya a la tienda, voy a comprar más crema también, amigas, para que me alcance para la semana. Más bien dicho, para la quincena. Mientras tanto, este así se queda. Les digo que ya más al rato le pongo el chícharo y es todo lo que va a llevar esta ensalada de atún. Que pues ya va para el refrigerador. Esto va para el refrigerador. Le voy a poner cebolla en polvo. Ajo en polvo. Pimienta. Y sal. Y sal. Y así es como fileteo mi pollo. Y así es como fileteo mi pollo. Yo creo como dos días me dura nada más. No me dura mucho, amigas. Yo le pongo estas a la freidora de aire. Ahí está. Y aquí adentro pongo el pollo. Dos piezas. Porque son piezas pequeñas. Son, es pechuga chiquita. Y pues comemos. Ahí a la freidora de aire. Y ya después de 10 minutos vengo y reviso a ver cómo va para voltearla. Porque sí, amigas. La carne se tiene que estar volteando para que se dure parejita. Y pues mire usted. Así es como va quedando el refrigerador más o menos. Ya saqué varias cosas. Les digo que al ratito voy a traer mandado. Este, pues ya ven como ven. Ya no hay nada de leche tampoco. Ya tengo más o menos una idea de qué es lo que necesito por esta limpieza. Y pues ahora queda limpiar nuevamente todo este espacio. Y pues nada. Aquí tenemos las pechugas. Así es de que. Pues a seguirle, amigas. Y bueno, amigas. Les muestro cómo va la limpiación. Ahorita ya me pelé los huevos que estaban cocidos. Son cinco huevos. Y ahí les puse chilito, que limoncito y que bla, bla, bla. Aquí tengo esta carne que voy a poner a descongelar para hacer cocido entre semana. No sé qué día. Yo creo que mañana lunes me aviento un cocido, amigas. Pero bueno, ya limpie todos los trastes. El salmón ya está, pero lo voy a dejar ahí para que se enfríe. Y así es como va el pollo. Apenas salió esto y ya tengo más en la freidora. Así es de que. Pues nada, amigas. Me voy a sentar a descansar tantito, a comerme mis huevos. Antes de irnos a la calle. Bueno, chicas. Vine a organizar aquí un poco de la cena aquí en el sótano para ver qué es lo que tengo. Y me estoy comiendo un gancito, amigas. No pude dejar de pasar la oportunidad. Y miren, acá también tengo barritas. Al ratito me voy a comer unas barritas acompañadas de un vaso de café negro. Pues nada, amigas. Ya vi que me hacen falta varias cosas. Pero, pues, ¿qué creen? Ya hoy el día, ya se me hizo tarde para las AMS. Ya no alcanzo. Ya está cerrado, amigas. Entonces, pues, ni modo. Lo que sí ya vi que me hacen falta chícharos ya no tengo. Entonces, pues, ya ahora sí. Ya no tengo wipes, wipes, toallitas húmedas. No tengo chícharos. Ni aceite. Ay, amigas. Me hacen falta varias cosas. Ni para qué les cuento la lista cómo está. Pero, bueno, yo sigo orgullosa porque la organización que había hecho todavía sigue bonita. Se podría decir. Porque, ay, amigas. Créanme que este cuarto era un desastre. Pero mi hijo sacó todas estas cosas de su cuarto que ya no quiere. Y a estas bolsas les tengo que sacar el aire para que se haga más compacto y poder meterlos en alguna caja. Este, ay, amigas. Yo estoy súper emocionada porque ya estamos a julio. Terminándose julio, agosto, septiembre. Ya para septiembre ya comienza la decoración de Halloween. Y yo estoy fascinada, amigas. Pero, bueno, este, estoy echando ropa a lavar. Ya barrí toda esta área. Este tapete lo tengo aquí usualmente. Pero barrí. Este, y tengo que limpiar la arena de los gatos, amigos. Ya les tengo que poner arena limpia. Porque esa arena, a pesar de que ya la he limpiado, sigue oliendo a orina de gato. Entonces, pues ya voy a cambiarla por la que queda ahí en la caja. Esto es basura. Y, pues, bueno, a limpiar esta área, amigas. Y, bueno, chicas. Así es como quedó el pollo y el salmón. Los cuales ya voy a alzar. Voy a esperar a que se enfríen un poquito más porque todavía están calientes. Y no los quiero meter así al refrigerador. De pérdida que se hagan un poquito tibios. Y también puse ya a hidratar mis plantas. Esta parece como que quiere y no quiere. Miren, le están saliendo nuevas. Estas son nuevas. Estas de aquí son nuevas. Parece como que quiere y no quiere, amigas. No sé por qué. Pero ahí la llevo, ahí la llevo. No lo voy a tirar ni nada. Tengo fe en que agarre fuerzas, agarre poder y que no se me vaya a secar. Esta yo creo que también ya tengo que transplantarla, amigos. Pero no he podido encontrar alguna maceta que me guste para plantarla. Porque estas sí crecen bastante grandes. Bastante. Entonces necesito una maceta grande. Y sí tengo macetas, pero tengo que ver cuál es la que voy a elegir para ponerla aquí adentro de la casa. Porque esta planta es para tener adentro de la casa, amigas. Como yo vivo en un estado cuando el invierno es muy frío. Por eso. Pero si viven en un país, un estado tropical. Sí pueden tener esas en el jardín. Yo no porque a mí se me muere si la pongo en el jardín. Que dejen, ay, déjenme, subo el pantalón. La pijama. Y vamos a poner el arroz de una vez, amigas. Vénganse. Aquí está el arrocito. La arrocera está acá porque la lavé. Tengo dos arroceras, pero voy a usar esta pequeña porque la grande, la verdad que no la quiero usar. No voy a hacer tanto arroz. Y luego aparte mi hija tiene arroz aquí también. Déjenles muestro. Ella va a hacer arroz en este cono. Ya lo dejó este... Ay, ni se alcanza a ver, ¿verdad? Es que tiene agua. Bueno, es arroz que ya se tiene que dejar remojar toda la noche porque ese es otro tipo de arroz, amigos. Se cocina al vapor en este cono. Pero este lo va a hacer mi hija ya que... Ya que se le dé la gana. Pero bueno, miren, amigas. Así es como se ve mi planta tan hermosa. Que ya tengo como... Yo creo que ya voy como para cuatro años con ella, amigos. Y vean cómo me ha crecido. Y no deja de crecer. Miren hasta dónde está. Y ya le voy a cortar más codos porque... Quiero... Quiero poner aquí... Hola, hola, chicas. Ya regresamos de la tienda desde hace horas y horas, amigas. Nada más que ya no grabé... Ay, está... Déjenme comer esto. Este... Me puse a comer. Estuve comiendo pollo que había estado cocinando del que les mostré con arroz. Y... Déjenles muestro un poco de las compras que hice. La verdad, la mayoría del mandado ya lo compré, amigas. Porque como acababa de limpiar el refrigerador, pues alcé todo de una vez. Déjenles muestro. Este... Pues nada, miren, amigas. Compré unas limonadas. Que es de esta que les digo que ya tengo casi todo en el refrigerador. También compré de estas frutas que vienen en amíbar. Que a mi hija Camila le gusta comerse las frías. Por eso las tengo aquí en el refrigerador. Ahora que vaya a las Ams, voy a comprar más, pero por paquete grande para tenerlas almacenadas en el sótano, en el cuartito de la comida. Este... ¿Qué más compré? Ah, sí. Estos. Que es para los desayunos de los que se preparan con huevito. Bueno, pues compré fresas, amigas, pero compré muy poquitas. Compré nada más una canastita de fresas. Pues la leche, que les digo que ya no tenía nada de leche. Compré esta cantidad de brócoli que voy a estar cocinando para la semana. Y también ya tengo descongelando, ¿cómo se llama? Carne para cocido, amigas. Ya ven que les había comentado que iba a ser cocido. Yo creo que el cocido lo hago para mañana. Pero bueno. Aquí el problemita... El problemita es que mientras no todo cabe... ¡Hola! ¡Hola! ¡Niñor, qué becky! ¡Qué becky! Le compré estas... Le compré una bolsa a Omar y otra para Camila. Pero Camila va a compartir conmigo. Y pues esta cantidad de bananas que todavía están verdes. Pero bueno, ya saben que en la casa estas se maduran rapidísimo. Entonces, pues aquí están. Pues yo creo que ya voy a despedir del vlog por esta ocasión, amigas. Desde aquí, desde el sótano. Nunca había despedido el vlog de aquí del sótano. Pero bueno, amigas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el vlog de esta ocasión. Espero y este vlog haya sido de su agrado. Y pues nada, amigas. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!